En segundo lugar, debemos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestro más profundo llamado y expresión de solidaridad con el pueblo colombiano, con las fuerzas revolucionarias, populares, sociales, colombianas, con el movimiento agrario, magisterial, estudiantil, juvenil, indígena, colombiano, que desde el pasado 19 de agosto viene impulsando un pacto nacional indefinido que empezó siendo agrario y al cual se han ido sumando un conjunto importante de sectores sociales que representan y que agrupan las amplias mayorías del pueblo colombiano sobre las cuales se vienen implementando las terribles políticas neoliberales no solamente hoy del gobierno de Santos sino antes también del gobierno de Oribe los acuerdos antipopulares, los acuerdos antiobreros con las transnacionales que exponen no solamente los derechos del pueblo sino también las riquezas de ese hermano país y ante lo cual se viene crecientemente revelando el movimiento popular y el movimiento social. ante lo cual el estado narco paramilitar colombiano levanta el manoseado discurso de que están influenciados estos sectores y estos movimientos por las organizaciones insurgentes, las organizaciones guerrilleras. es una forma de desconocer la situación real de crisis profunda interna que está viviendo este hermano país, este hermano pueblo y por lo cual desde el PSV levantamos nuestra voz de solidaridad, de respaldo, de señalamiento en contra de las características y de las políticas que viene implementando el gobierno y que ha estado implementando durante estos años el gobierno colombiano. vaya entonces para este hermano colombiano nuestro mensaje de solidaridad y de respaldo para todos sus planteamientos, sus políticas y la convicción también que tenemos de que más tarde, más o menos que tarde van a lograr estos objetivos plenarios. En segundo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!